Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y aunque yo quiera arrancarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la acera va este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra Más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle en la hilera de foco Sobre la calle en la hilera de focos Cuando todavía pasa el tiempo empujándome Garúa Garúa Solo y triste por la acera Solo y triste por la acera Las de corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo su hielo Porque aquella con su olvido Hoy ha abierto una gotera Garúa Perdido Como un duende que en la sombra Más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar